Chicos, lo hemos conseguido, hemos hecho historia en Ultimate Team. Gracias por confiar, hoy chicos, por aquí por el canal, tenemos el equipo con 99 de valoración. Como hoy es un día mítico e histórico aquí en el canal, por favor, os pediría más que nunca que todos reventéis el botón del like. Vamos a intentar que el vídeo llegue al menos a 1000 likes, ¿vale? Y por favor, todo el mundo que no esté suscrito, suscríbete, porque en FC24 vamos a intentar hacerlo lo mejor posible también y tener el mejor equipazo. Dicho todo esto, vamos con un vídeo épico, chicos. Ojo, chicos, porque U7buy se la acaba de sacar. Llega a la mejor página web para comprar tus monedas rápidas, baratas y 100% fiables. Aplica el código ERNES para un descuentazo brutal. Todo en la descripción. Pues muy buenas, gente, ¿qué tal? Bienvenidos, nuevo vídeo por aquí por el canal, último vídeo de FIFA 23. Por aquí por el canal, de verdad, no voy a volver a subir nada más de FIFA 23. Es un último adiós y es un tremendo último adiós porque, como os he comentado, hemos logrado el objetivo. Hemos hecho historia, chicos. O sea, jamás hubiera imaginado tener un equipo 99 de valoración. Nunca lo habíamos conseguido y por fin hoy lo tenemos, ¿vale? Os voy a explicar cómo conseguirlo para que, bueno, pues si vosotros todavía estáis intentándolo, lo podáis hacer, ¿vale? Y también lo que sí que quiero comentaros es que el equipo no va a jugar con la formación que me gusta a mí, que es la 4-4-2. Yo voy a jugar con esta, que curiosamente es otra de las formaciones que os traje por aquí por el canal en algún momento, la 3-4-2-1. Y a mí personalmente es una formación que, sinceramente, no me disgusta. Me gusta más la 4-4-2, evidentemente, porque es mi favorita. Pero la verdad es que no puede ser. 4-4-2, con lo que yo tengo, con el equipo de 99, no se puede jugar. Y comenzamos viendo, chicos, el banquillo. Y bueno, pues ya sabéis que la semana pasada yo estaba un poco de capa caída porque decía, mira, es que no voy a conseguirlo, de verdad, es imposible. Pero conseguimos de golpe a Kevin De Bruyne en un pick de level up y a Benzema y Lewandowski, ¿vale? Entonces, una vez conseguimos esto, pues la verdad que la cosa empezó a pintar mucho mejor, ¿vale? A ver, hay jugadores aquí que podrían ser titulares perfectamente por el rendimiento que tienen en el campo, ¿vale? Por ejemplo, Haaland, me parece el mejor de los que tengo aquí, la verdad. Y lo que sí que quiero comentaros, chicos, es que el equipo quizá no sale, como digo, no sería mi equipo top favorito. Y lo que os quiero contar también es que no voy a tener la química al máximo. ¿Pero por qué? Porque yo prefiero tener jugadores, hay algunos que, de verdad, no quiero dejarlos fuera. Podríamos tener la química al máximo o prácticamente al máximo, pero no vamos a tener la química al máximo, por lo que os digo. Porque hay jugadores que pienso que tienen que estar en la plantilla sí o sí. Y dicho todo esto, chicos, yo creo que ahora sí podemos empezar ya por el portero. Que si no, me veo al típico hater por ahí, por los comentarios. ¡Eh, Ernest! Mucho texto, mucho texto. Espabila, Bobo, espabila. Vale, chicos, empezamos por el portero y tenemos aquí a Donnarumma, ¿vale? Yaluigi Donnarumma, porterazo brutal. Un portero que, bueno, la verdad que esta semana lo estoy odiando un poco, sobre todo por la cantidad de veces que sale en los sobres. O sea, ha sido increíble. Creo que no he abierto más sobres en mi vida. O sea, que esta última semana ha sido una locura de abrir sobres y sobres y sobres. Entre otras cosas, bueno, pues para intentar que me tocara alguno de los tochos. Y también para irme haciendo los SBC, que vais a ver que me pega una currada espectacular para conseguir estos últimos SBC que han salido. Que evidentemente pedían un montón de plantillas, ¿vale? Donnarumma, gran portero, de verdad. Además, muy alto. Y a mí me está gustando muchísimo. Ya os digo, os he comentado ya varias veces por aquí por el canal que me parece el mejor portero del juego. Ahora vamos con los tres centrales, chicos. Y es que, claro, para conseguir el 99 de valoración hay que evitar... O sea, tenéis que conseguir que todo el banquillo tenga 99 y también tenéis que conseguir que todo el equipo, excepto una carta, sea de 99. O sea, todo el equipo tiene que ser también de 99. Tenéis que tener un montón de cartas de 99. Dejadme por los comentarios, por cierto, si vosotros habéis conseguido o vais todavía a intentar conseguir ese 99 de valoración. Creo que habrá poca gente, pero seguro que alguno por ahí en comentarios me dice, yo ya lo tengo también, Ernest. Venga, ahí abajo, coméntame, ¿vale? Que vamos a ver los centrales, chicos, venga. Nos encontramos con el señor Lodarmataus, con el señor Declan Rice y con Lucio. Ojo con Lucio, por cierto, también tengo a Varane Level Up, ¿vale? Que, bueno, lo saqué haciéndome muchos Level Up intentando sacar a Kevin De Bruyne. Y finalmente salió ese Varane, ¿no? Vale, chicos, bueno, tres centrales brutales. Hablamos de Lucio, pues ya sabéis, uno de los mejores centrales del juego, sin duda. 27 partidos con él y, bueno, la verdad que me está pareciendo muy, muy bueno. Borrit normal alto, casi metro 90 de estatura, con 93 en ritmo. La aceleración la tiene un poco más baja en 91, pero la punta es brutal de 95. Luego una fuerza de 98 y, sin duda, uno de los mejores centrales de todo el juego, ¿vale? Le acompaña al señor Declan Rice. Me encanta Declan Rice. 56 partidos he jugado con esta carta. Y, sinceramente, es un pedazo de central. Menos mal que hice el SBC porque, para el que no se hiciera el SBC de Rice, creo que lo va a tener bastante complicado, sino incluso imposible, te diría, para conseguir ese equipo de 99 de valoración, ¿vale? Brutal Rice con 95 de punta, 93 de aceleración, 99 en fuerza, 99 en casi todo, también en lo defensivo. Es una auténtica barbaridad este Rice que le dio a mí de metro 85, que está bastante, bastante bien. Y también tenemos a Mataus, que, bueno, yo dentro de lo que es la defensa de tres lo tengo un poco ahí en un lado. ¿Por qué? Pues porque es un poco bajito, ¿vale? Pero, bueno, aún así, la verdad que cumple muy, muy bien. Me está sorprendiendo de defensa, tengo que decirlo, porque no lo había utilizado de central, más que nada porque de MC me parece impresionante. Pero tengo que reconocer que me está sorprendiendo para bien. 5 de pena mala, 4 de skills. Y, bueno, pues incluso cuando jugaba de MC, ya veis, muchísimo gol, muchísima asistencia. Y, claro, donde más partido le vais a sacar a este tío, evidentemente, es en el mediocampo. La carta, históricamente hablando, con mejores stats in-game. Históricamente hablando de toda la historia de Ultimate Team. Así que, los números de Mataus, pues qué voy a decir, brutal en todo, ¿vale? Es que tiene todo, o sea, la defensa prácticamente todo al 99 menos el cabezazo. La fuerza en 92, el pase todo al 99, el tiro brutal con un montón de cosas en 99, con la potencia de tiro, el tiro lejano. En fin, a mí me gustaría más para utilizarlo en el mediocampo, que es donde yo lo he estado utilizando. Pero no puede ser, porque, como os digo, pues tendríamos que quitar a alguno de los de 99 y ya no nos daría la media del equipo. Vamos a ver en el mediocampo, chicos, donde nos encontramos con el señor Zizou y con Jude Bellingham. Una carta también muy, muy top, la del señor Jude Bellingham, ¿vale? Hablamos de Zidane primero, que, bueno, tiene más tiempo, ¿no? Bellingham salió un poco después. Y, bueno, Zidane, ya sabéis, 5 y 5, 47 asistencias, 33 goles. Me gusta mucho Zidane. Zidane, es verdad que le falta un pelín de movilidad, le falta también un pelín, a lo mejor, de defensa. Pero, bueno, es una gran carta, chicos. Como podéis ver, destaca muchísimo por el tiro y el pase. Cuando llega al área es demoledor. Además que tiene un regate quitando la agilidad y tal. Las skills las hacen muy, muy bien. Y, bueno, pues ya digo, le falta un pelín de movilidad. La agilidad la tiene 88 y le falta un pelín de defensa, sobre todo la capacidad defensiva, que la tiene en 83, las entradas en 72. Pero, vamos, me parece muy buen jugador Zidane y me parece que no desentona nada en el equipo. Sé que es de las cartas que menos os va a gustar de la plantilla, pero lo hace bastante bien Zidane. A su lado, Jude Bellingham. Me encanta, me parece brutal. De hecho, es el jugador que menos química va a tener, pero es que es mi mediocampista favorito de todo el juego. Entonces, evidentemente, no lo iba a dejar fuera. Sinceramente, es que no lo iba a dejar fuera. Aunque se me quede con menos química, chicos, para mí este Bellingham tiene que entrar en el equipo sí o sí. 5 de skin, 5 de pierna mala. Y, bueno, 13 goles, 13 asistencias en 55 partidos. La verdad que me parecen muy buenos números. Vais a ver también algún golito suyo que ha hecho ya con el equipo montado, tal cual lo veis. Y, bueno, pues muy bueno en defensa. Como podéis ver, intersecciones de 99, robos de 97. El pase también prácticamente perfecto. Una potencia de tiro de 97. Una velocidad también muy, muy buena. Sobre todo una aceleración increíble de 98. Y, chicos, pues qué os voy a contar de Jude Bellingham que no sepáis. Espero que hayáis hecho el SVT porque es una auténtica barbaridad de jugador. Continuamos, chicos, con los dos jugadores más abiertos en esta formación. En la que tenemos, como digo, tres centrales. Dos jugadores en el mediocampo que los dos suben y bajan. Son dos box to box. Y luego tenemos dos jugadores muy abiertos. El MD y el MI. En este caso, la verdad que tengo que decir que me han sorprendido gratamente los dos. Sobre todo este que os voy a mostrar, el de la banda derecha. Porque tenemos aquí a Diaby. Y la verdad que Diaby me generó muchísimas dudas. No sé por qué, ¿vale? Cuando lo probé la otra vez no me terminó de convencer tanto. Pero esta vez, en este equipo, me ha hecho cuatro goles, siete asistencias. Y la verdad que el rendimiento, oye, ha sido muy bueno, ¿eh? 5 y 5 en el skill si pierna mala. Y no sé, quizá al estar tan abierto un poco que la defensa no lo detecte tanto. No tiene tanta marca como quizá en una 4-4-2. Me ha funcionado muy bien. El regate espectacular. O sea, no sé por qué. De la semana pasada, que no me gustó tanto a esta, lo he notado muchísimo mejor, ¿no? El regate, como veis, todo prácticamente a tope. 99 en agilidad, en equilibrio, en regates, en control de balón. El tiro también muy bueno. Sobre todo la definición de 99. Potencia de tiro de 97. Le pega muy, muy bien. Y más rápido imposible. 99 en aceleración y en velocidad punta. Además, tiene el rasgo de tiro de calidad, de clase, de tiro con exterior, pase con clase. Y la carta, ya os digo, de no convencerme nada, os lo dije la semana pasada, a gustarme mucho. O sea, la verdad que me ha gustado muchísimo. Creo que es por el cambio de formación, que a él le ha favorecido bastante. Y ya digo, con buena llegada, con muy buenos disparos, con jugadas increíbles. Y bueno, de hecho, vais a ver en los clips, vais a estar viendo unos golazos que he marcado con este Musa Diaby. En la otra banda, chicos, nos encontramos con otro jugador que yo, la verdad, que no lo he estado utilizando mucho, el señor Rafael Leao. Y es que, claro, me viene muy, muy, muy bien tener un 99 por aquí por la izquierda y encima con las características de este Leao. Me hubiera gustado que fuera un poquito más rápido. O sea, si os sois sinceros, me gustaría muchísimo por aquí, por ejemplo, un Vinicius. Si tuviera 99 en vez de 98, pero, como no es el caso, pues me tengo que conformar con Leao. Que, ojo, tampoco está nada mal. Vais a ver, de hecho, algún golito suyo muy, muy top. Y es que es verdad que es un poco tosco, que quizá, dices, joe, le cuesta un poquito girar y tal. Pero luego, cuando empieza a regatear y cuando empieza a correr, es muy difícil parar a este tío. 5 y 5, índice de trabajo alto-bajo, mide casi metro 90 y, bueno, 13 goles, 12 asistencias. Teniendo en cuenta que ha jugado en banda y que la mayoría de veces lo ha utilizado de revulsivo. O sea, que son buenos números, realmente, los de Leao, ¿no? 99 en aceleración, 99 en punta, 99 en definición, 99 en potencia de tiro. Nada que hablar del tiro, es brutal. Pero es que, además, tiene una fuerza de 99, un cabezazo también de 99. Y el regate, como veis, es bastante bueno. Lo que pasa es que, por el tipo de cuerpo que tiene, no se mueve, como hemos dicho, como ese Vinicius, ¿no? Aún así, vais a estar viendo un par de goles suyos, donde yo creo que destaca muchísimo ese regate y esa gran definición que tiene este Rafael Leao. Me parece una muy, muy buena carta y, además, tiene rasgo de tiro de calidad, de clase, de tiro con exterior. O sea, muy, muy top, ¿vale? Y bien, chicos, ahora, tal cual tenemos aquí el equipo, faltan tres jugadores. Y tú dirás, hombre, ¿qué tres jugadores tienes ahí? Porque, claro, estamos hablando de tres últimas cartas, ¿no? Para desvelar el equipo. Evidentemente, los tres tienen que ser de 99 y vamos a ver qué tres cartas son, ¿no? Porque creo que hay varias opciones. Pero, bueno, voy a mostraros primero los dos jugadores que están, digamos, un poco en banda. Luego ya los delanteros tú los colocas como quieras. Yo te voy a contar, de todas maneras, yo te voy a enseñar cómo sale el equipo a jugar, cómo lo saco yo a jugar con esa 3-4-2-1. Que, como digo, no es mi formación favorita, pero es una formación que sí que la he utilizado bastante este año. Y la verdad que me he divertido muchísimo con este equipo, te puedes imaginar, con las cartas estas. Como para no divertirte y como para no ganar partidos, ¿eh? Imagínate que encima viene cualquier cojo y me gana. Pues, evidentemente, no. Evidentemente he ganado mucho, porque son dioses. Pero, bueno, vamos con los SD. Vamos con los SD, chicos. En el SD tenemos al señor Cristiano Ronaldo y, evidentemente, a el grandísimo Kylian Mbappé Futis. La última carta, el último SBC que hemos completado para llegar. A ese 99 de valoración. Nos queda ver el delantero centro, que ahora vamos a ver cuál es. Pero, chicos, evidentemente, vaya dos bestias. Hablamos primero del bicho. Y, bueno, qué deciros del bicho, ¿vale? Ya hablamos de él hace poquito. Una de las mejores cartas que yo he probado. Uno de los mejores delanteros centro en cuanto al disparo. Es una cosa increíble. 5-5 en skills y pierna mala. 25 goles, 17 asistencias en esos 31 partidos. Y la verdad que es una cartaza, chicos. ¿Qué os voy a contar? Tiene un montón de rasgos. Tiro libre potente, tiro de calidad, clase, cabezazo poderoso. O sea, algo que tiene Cristiano, que, por ejemplo, otros jugadores no tienen, es que de cabeza va muy, muy bien. Tiene cabezazo 99. Una fuerza brutal de 91. El regate me gusta bastante. Es verdad que puede parecer algo tosco, pero con motor se le queda una muy buena carta. Además de que tiene las reacciones de 99. El regate también de 99. Se mueve bien. No se te va a mover como un Neymar o como un Messi o como algo así, pero no se mueve mal. Y luego el tiro, chicos, es prácticamente perfecto. 99 en todo, menos emboleas que lo tiene en 95. Una velocidad punta brutal de 95. Una aceleración de 9... Perdón, la punta de 99. Y la aceleración, que no está nada mal tampoco, de 95. ¿Podría ser mejor? Sí. ¿Podría moverse mejor? Sí. Pero es que por el tipo de cuerpo que tiene Cristiano, ya sabéis que tiene ese puntito de físico, ese puntito de llevarse al defensa con el cuerpo. No llega al nivel de Haaland, al nivel físico, porque creo que Haaland físicamente es un poquito superior. Pero, chicos, el bicho es una brutalidad de carta. Un SBC increíble. Y, evidentemente, tenía que estar sí o sí en este equipazo final. Como también tenía que estar, chicos, el señor Kylian Mbappé. Vaya carta, chicos. Además, Mbappé es uno de los jugadores con los que más he disfrutado, con los que más he jugado en este FIFA 23. Me hice el primer SBC que salió suyo, jugador del mes. Y desde entonces, pues, lo llevé muchísimos, muchísimos partidos. 5 y 5 en Esquires y Piano Mala. 11 partidos, 11 goles, 3 asistencias. Buenos números. Y está siendo mi delantero centro titular en esa 3-4-2-1. Luego os mostraré cómo sale el equipo al campo, como he dicho. Pero este está siendo mi delantero. A ver, gente, pues, evidentemente, que voy a hablaros de Mbappé. Tiene clase, tiene tiro con exterior. Los números brutales. O sea, el tiro increíble. El ritmo perfecto. El regate también muy, muy bueno. O sea, se mueve mejor que un Cristiano Ronaldo, sin duda. No tiene la fuerza de Cristiano. No tiene su cabezazo. Pero sí que se mueve mejor. ¿Vale? Esa agilidad de 99 se nota. Luego, además, tiene reacciones también de 99. Regates de 99. El pase... Este Mbappé sí que se nota mucho mejor pase. Las otras versiones, siempre os digo, como que le falta algo de pase. Este tiene un pase corto de 97 que me gusta bastante. Y luego el tiro prácticamente es perfecto, chicos. Sobre todo lo que es la definición. Cerca de la portería prácticamente te diría que no falla ni una. Y, evidentemente, el ritmo es perfecto. La mejor carta para correr, yo creo, de todo el juego. Quizá junto con ese de a mí. O sea, no tiene sentido lo rápido que es. Este Kylian Mbappé. Una cartaza. El último SBC que he hecho en FIFA 23. Y el último SBC que voy a hacer, evidentemente. Ya puede sacar mañana a mi primo Futis. Que no me lo voy a hacer. O sea, lo siento, Ea. Pero yo ya no voy a hacerme más SBCs en FIFA 23. Porque no tiene sentido. Porque ya el juego ya está acabado. Ya se acabó. Pum. Se acabó. Y, chicos, falta en esa posición un jugador. La última carta. Una carta que tiene que ser de 99. Porque quiero ver aquí un 99 para luego ver ahí en esa valoración. Que también llega, por favor, ese numerito a 99. Ahora mismo pone 97. Pero falta descubrir esta carta. Vamos a ver rápidamente, chicos, qué carta aparece por aquí. Y vamos a ver si la valoración sube a 99. En el puesto de delante de los centros, chicos, tenemos al señor Leo Messi de 99. Como veis, tengo a Rashford. Tengo a Nazario Titán. Y, chicos, con este Messi, en teoría, el equipo. Ahí está, gente. 99 de valoración. Efectivamente, chicos. Lo conseguimos. Brutal. Es verdad que la química, como os digo, la podríamos mejorar. Seguramente metiendo a De Bruyne y a Haaland. Tirando todo más un poco por Premier, ¿no? Podríamos seguramente tener el máximo también de química. Pero es que me da igual. Yo lo que quiero es la valoración. Y jugar con estos tres bichos. Es verdad que faltaría Neymar. Es el único de los bichos que me falta. Pero yo con estos tres ya soy feliz. De verdad. Soy muy feliz teniendo estos tres de 99 acompañados de todo ese equipazo para que la valoración llegue a 99. Vamos a hablar de Messi. No le hagamos el feo a la cabra, chicos. 5 y 5 en skills y pierna mala. Metro 69. Siete goles, seis asistencias. Son muy buenos números para estar un poco ahí más cayendo a la banda. Ya digo que este ha jugado con Mbappé y él ha ido por una banda, Cristiano por la otra y Mbappé ha ido arriba. Ahora lo mostraremos de todas maneras. Pero vamos, chicos. ¿Qué voy a decir de Messi? No tiene el ritmo que tiene Mbappé. No tiene el físico que tiene Cristiano. Pero sí que es verdad que en cuanto a la movilidad es un poquito superior a los dos. Se mueve mejor. Obviamente, súper bajito. Tiene equilibrio 99, vergates de 99, agilidad de 97. Tiene un pase prácticamente perfecto. Las faltas de 99 increíbles. Luego tiene el tiro también espectacular. Definición de 99, long shot de 99, voleas de 99. O sea, increíble en todo. Y por último también un ritmazo muy muy bueno con aceleración de 99, velocidad punta de 91, chicos. La carta de Messi. ¿Qué os voy a contar? Brutal, con además rasgos increíbles. Tiro con exterior, clase, tiro de calidad, pase con clase, pase con efectos. Lo tiene todo en cuanto a los rasgos. Tiene numerazos. Y también, como estaréis viendo en los clips, pues me ha hecho auténticos goles increíbles. Ahora, chicos, creo que es el momento de mostraros de nuevo la plantilla. Aquí la veis, al completo. Con esa valoración de 99. Y lo último de todo ya, mostraros cómo salgo yo a jugar con estos bestias. Y chicos, así salgo yo al campo. ¿De acuerdo? Veis que tengo esa línea de tres defensas con Lucio en el medio porque es el más defensa central, digamos, de los tres. Entonces, como he dicho, no es mi formación favorita. Me gusta mucho más la 4-4-2, pero no me veo poniendo, pues yo que sé, a Diabide lateral o no lo sé. ¿Vale? No hay una manera de hacerlo con la 4-4-2. Y en cambio con esta, pues bueno, es una formación que yo he traído incluso por aquí por el canal. He subido un vídeo de esta formación incluso por el canal. O sea, que sí que la he llegado a utilizar, pero bueno, como digo, no es mi favorita. Pero aún así me sirve muchísimo para el equipo de 99. Vale. Zidane y Belicano en el medio, evidentemente. Leao lo llevo más pegado a la banda, quizá. Es el que, bueno, te puede dejar algo más frío porque te gustaría a lo mejor un tipo Vini así más eléctrico y tal, ¿no? De Abidia por la derecha y luego, bueno, pues como veis ese tridente, Cristiano a la izquierda, Messi a la derecha, Kylian Mbappé arriba. También podríamos cambiar y tirar a Mbappé por la banda y Cristiano, que es un poquito más físico de delantero centro. Pero bueno, yo ahora mismo lo estoy llevando así porque sobre todo quería probar más a la nueva incorporación, ¿no? Que es ese Kylian Mbappé. Chicos, una barbaridad y de verdad quiero volverlo a ver, quiero volverlo a poner. Hemos hecho historia, chicos. Hemos hecho historia. Ahí está. Valoración 99. Valoración 99. Valoración 99, chicos. Me voy de FIFA 23 tranquilo porque de verdad se me había metido en la cabeza y quería hacerlo sí o sí. O sea, ya era una obsesión y lo hemos conseguido. Gente, lo tenemos. Valoración 99. Vamos. Vamos. Y chicos, llegamos al final del vídeo, ¿vale? Objetivo cumplido. Por fin tenemos ese equipazo de 99 en FIFA 23. Ahora sí puedo decir adiós tranquilamente a este FIFA sin ningún miedo, ¿vale? Así que despedimos por fin FIFA 23. De todas maneras, ya sabéis que estamos subiendo estos días muchísimos vídeos de AFC 24. Os los estaré dejando por aquí en la pantalla final. Pasaros y echadles un vistazo. Y también tenéis, por cierto, un botón aquí para suscribiros totalmente gratis y con un solo clic al canal. Gente, nos vemos mañana como siempre por aquí por el canal con un nuevo videazo. Adiós. Adiós.